Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra Remis. Soy fundadora de Sabiduría Ancestral, autora del libro Una gota cambiará tu vida y distribuidor independiente de doTERRA. Tengo cinco años en esta maravillosa compañía con la cual empecé aprendiendo y conociendo la ayuda que te puede dar en la parte física. Pero cuando yo me di cuenta y entendí que en la aromaterapia a través de doTERRA puede beneficiar a tus emociones, fue donde más insistí en querer conocer de este tema. Tengo 25 años estudiando el tema de las emociones. Es un tema que me apasiona. Es un tema que hoy quiero compartir con ustedes porque me doy cuenta que nos estamos llenando de emociones tóxicas que no hemos aprendido a manejar. Y la aromaterapia con doTERRA y los aceites esenciales nos llevan a conocer lo más profundo y íntimo que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos. En este curso yo me quiero enfocar especialmente en bien interpretar todos los acontecimientos que vivimos durante las 10 horas, 12 horas que estás despierto y cómo los estamos malinterpretando y eso está dañando nuestra parte física y nuestra parte emocional. En este curso les voy a dar herramientas y tips que nos van a ayudar a conocer de una manera diferente el por qué nos estamos dañando con la interpretación de nuestros pensamientos. Créanme que el tema de las emociones, la aromaterapia y aceites esenciales es muy importante conocerla y sobre todo aprenderla a manejar. Próximamente les vamos a dar la fecha que vamos a estar en el Centro Cultural Pedregal para que vayan todos ustedes y no dejen de aprovechar esta oportunidad de llevar a seres queridos porque hoy estamos viviendo en un mundo donde las emociones nos están rebasando. Hoy estamos viviendo en un mundo con miedo y justamente lo que no tenemos que tener es miedo. Hoy lo que tenemos que tener es un pensamiento dirigido, un pensamiento correcto, una buena interpretación ayudándonos de los recursos que nos da la naturaleza y la naturaleza ha traído a través de doTERRA esa ayuda de la aromaterapia que vamos a tener para todos nosotros. Les avisaré próximamente cuando es ese curso y les dejo aquí la invitación. Gracias.